Siento en el alma muchas ganas de llorar Pero no lloro porque tengo mucho orgullo Ha destrozado este amor que fue tan tuyo Tomas por irte por el mundo aventura Pero es útil para demás que no regreses No creo que quieras saborear una venganza Tú bien no sabrás que mi amor no lo mereces Hablando claro no te tengo ya confianza Pero algún día de mi amor te acordarás Y volverás a mi lado arrepentida Con la esperanza que te cure yo la herida Y el sufrimiento que en el alma tú traerás Pero es inútil para demás que no regreses No creo que quieras saborear una venganza Tú bien no sabrás que mi amor no lo mereces Hablando claro no te tengo ya confianza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!